Corroborarle a la gente que quiera participar este domingo a partir de las 11 de la mañana en el club La Esquina Padel, Antártida Argentina y Rivadavia, se pueden acercar, como dijimos, damas, caballeros, niños, niñas, con un valor de 3.000 pesos y el que no pueda jugar puede pasar por el club, que tenemos una urna, y puede colaborar con lo que quiera, no tiene ningún precio, nada, es todo para la Romy. Es una chica de Roque Pérez, que juega al pádel, que es muy conocida, es profe, y fue a jugar a las eras un torneo y cuando volvía para su casa, saliendo de la acera en Navarro, tuvo un accidente, en el cual, bueno, está complicada y necesita una ayuda económica, así que bueno, acá hay un grupo de damas que encabeza Gaby de Santo, y tiró una propuesta de hacer un encuentro de pádel con una inscripción de 3.000 pesos para damas, caballeros, que vamos a jugar todos con todo, y bueno, todo lo recaudado es para Romina, que necesita la ayuda. Y el club La Esquina Pádel regala las canchas, digamos, y todo lo que es inscripción es para ella. Y bueno, dentro del mismo, también con la inscripción, vamos a hacer un sorteo, que la gente está donando cosas, con la misma entrada se van a estar sorteando cositas, y también vamos haciendo una rifa también, de gente que nos está donando, así que vamos a hacer un poquito de todo, y bueno, jugar un poquito al pádel y ayudar a esta familia que la está pasando mal. Bueno, yo hablé con el dueño, porque ni bien yo no soy el dueño del club, hablé con Osvaldo, y Osvaldo me levantó el pulgar enseguida, ni bien le di la noticia, y bueno, creo que uno nunca sabe la vuelta a la vida, lo que le puede pasar, y el padelero es muy, muy, ¿cómo se puede explicar?, que ayuda a toda la gente, ¿viste? Si bien uno siempre quiere ganar, pero se llevan bien y quieren colaborar con lo que sean. Dado de hecho en la pandemia también, cuando tuvimos la pandemia, a nosotros nos agarró COVID, y nos ayudaba, y nos llevaba gente que no conocía del padel, nos llevaba cosas a mi casa, y también era increíble. Y bueno, yo creo que uno también lo que da, vuelve, y ahora nos tocó a nosotros ayudar este granito de arena para Romy, que la está luchando. Gracias.